De Alice o Producciones, la gente de La Victoria Vamos a bailar, vamos a disfrutar Suena para ti, esta hermosa canción Oye, el agua de el gran Machi Para discutir a Chibi El Palacio de la Música Atrás quedaron los días, los sueños y fantasías Como nomina el de cuento, a lo nuestro lejos el momento ¿Para qué seguir pidiendo, si ya no existía amor? ¿Para qué seguir pidiendo, si todo ya terminó? Perdóname, mi muerte al rato Escúchame, me escucho por favor No quiero que agonices ni sufrir Perdóname Uh, 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 escúchame Espérame Y no aguante el rencor Escúchame Me escucho por favor No quiero que agonices ni sufrir Perdóname Uh, 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 escúchame Marinela Salcedo La gente de Zacaría de Otero Con mucho cariño La familia de Salcedo Pilar Salcedo Con cariño Buenas César, Pumbita Y somos Verónica de Alarza Feliz cumpleaños Verónica de Alarza La gente de la Menacho Ven a Jimmy Denso Para César, Jorge, Ricky, Pajarito, Jimmy Dancieta Hace tiempo quiere decirte que te quiero Hace tiempo que te llevo en mi corazón Como un regalo que ofrezco mi gran cariño A cambio que tú me des tu dulce amor Los días pasarán Los meses pasarán Los años pasarán Pero mi amor No te olvidaré Los días pasarán Los meses pasarán Los años pasarán Pero mi amor No te olvidaré Solo para César Para Jorge, Ricky, Pajarito Y para Jimmy La fe de Ancienalda Y que dice Martín Vete Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Te veo por todas partes Y en las noches Sueño contigo Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Yo te veo por todas partes Y en las noches Sueño contigo Oye, Marisa Escobar Tu amor lo quito, ¿verdad? Ay, 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 ay Y en el día Solo pienso en tu amor Y en la noche Ya no puedo ni dormir Pensando en ti Pensando, pensando en ti Pensando en ti Y en el día Solo pienso en tu amor Y en las noches Ya no puedo ni dormir Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti ¿Y qué dice Martín Vete? Para ti, mi hermano Puso La gente de las 52 Ya no quiero ser tu paño de lágrimas Y tampoco ser El amigo fiel Hoy quiero decirte que Eres mi estrella de amor Nunca me podré alcanzar sin tu amor Ay, me muero Hoy quiero decirte que Eres mi estrella de amor Nunca me podré alcanzar sin tu amor Solo quiero que me digas Que eres una aventura Porque tú miras de mí Necesito más de ti Ay, te quiero Compasión Solo quiero que me digas Que eres una aventura Porque tú miras de mí Necesito más de ti Ay, te quiero Compasión Margelein Que eres una aventura Oh, que me digas Que eres una aventura Vuelve tú miras de mí Necesito más de ti Ay, te quiero Compasión Solo quiero que me digas Que eres una aventura Vuelve tú miras de mí Necesito más de ti Ay, te quiero Compasión Margelein Margelein De Puente Nuevo Vamos, Margelein Mil veces, Margelein Doris también Chorihuahua Chorihuahua Se va Eli No por cuidar La gente en la clínica Riva Güero La familia Guerra Ahora que sigan ahí Progosto Tremenda perrendida De la buena De tu amigo Machi Con cariño Tenemos pronto El cariño Para La familia La familia